No hay nada más sexy, lindo e irresistible que una chica con los pies en la tierra que sabe lo que quiere y es segura de sí misma, ¿verdad? Bueno, en este video les voy a dar 10 trucos para aprender a tener más seguridad en ustedes mismas y ser chicas más seguras. No olviden suscribirse, compartir y darle manitos arriba y vamos a comenzar. ¿Qué es lo que puedes aprender? Si quieres hacer algo, no hay problema con decir que no. Esta vida es muy linda y muy corta como para hacer cosas que uno no quiere hacer. Así que si no quieres hacer algo, simplemente di que no y a disfrutar de esta vida tan linda. Seguir tendencias solo por seguirlas, solo porque están de moda no es bueno para ti. En internet vas a encontrar miles de cosas. Chicas perfectas, entre comillas, con unos super labios, con unos ojos perfectos, con una cinturita pequeñita, con un maquillaje increíble. Ah, no. No te dejes engañar o influenciar por esas cosas. El hecho de que otras chicas se vean de una manera no significa que tú tengas que lucir así, que te tengas que maquillar así, que tengas que matarte para verte así. No. Si estás feliz con cómo te ves, cómo eres y te sientes, eso es lo más importante. Lo demás es puro ruido. Si quieren aprender a ser chicas más seguras, esta es una cosa que quiero que se la tomen muy en serio, muy a pecho. No busquen la aprobación de los demás. Yo conozco a muchas personas que han estudiado una carrera completa, solo por complacer a sus padres y cuando terminan, no saben qué hacer con sus vidas. No son felices ni se sienten satisfechos. Eso de verdad da pena. A otras personas que se maquillan o se visten solo para complacer al esposo o al novio o a la amiga, eso no es vida. A la única persona que tienes que complacer es a ti misma. Así que si no te sientes bien con ese maquillaje o esa ropa, quítatela y a ser felices, pero de verdad. Bailar es tan bonito. Te alegra el día, te da mucha energía y es una actividad que ayuda a desarrollar amor propio por tu cuerpo y tu personalidad. Mientras bailas, vas a comenzar a apreciar cositas que antes no sabías que estaban ahí. Así que a bailar sea dicho. De verdad creo que no hay mejor manera de desarrollar autoconfianza que aventurarse a un lugar diferente tú solita. Sin amigos, sin familiares, sin novio, nadie. Tú solita. Es algo que al principio da mucho miedo, la verdad, pero cuando lo haces, te sentirás totalmente independiente y segura. La seguridad es un producto de adentrarse en terrenos desconocidos por tu cuenta, lejos de la rutina del día a día. Así que aventurarte a viajar por unos días o por lo menos por mediodía, pero es importante viajar tú solita. Si te sientes triste, deprimida, insegura, sin inspiración y de mal humor constantemente y como que no sabes por qué, es muy posible que se deba al desastre que tienes en tu casa. Una mente tranquila y equilibrada necesita un espacio tranquilo y limpio. Así que si en tu habitación siempre vives con un reguero, ropa por doquier, zapatos en todas partes, yo creo que es como que momento de limpiar. Agarra todas esas cosas que te hacen sentir desorganizada, decora tu casita o tu habitación de un color que te guste y que te inspire, y eso te ayudará grandemente a sentirte más segura, balanceada y feliz. Sé que suena medio estúpido, pero yo soy la mujer más feliz del mundo y no puedo, de verdad, no puedo vivir con un desastre en mi casa. Un ejercicio que puedes hacer que seguro te ayudará a desarrollar más seguridad en ti misma es hacer una lista rapidita de tus miedos y simplemente enfrentarte a ellos, punto. Por ejemplo, yo antes le tenía un miedo terrible a meterme a lo profundo del mar y sortear. Y un día me levanté, agarré mi tabla de surfear y me fui. Casi me ahogo, tengo que admitirlo, pero hoy les puedo decir que es el deporte que más disfruto. Eso me dio como que la valentía, el coraje de enfrentarme a muchos otros miedos que ya no son miedos, obviamente, y me siento como la mujer más segura del universo. Una cosa son los miedos y otra cosa son las dudas. Los seres humanos siempre vivimos como que dudando de nosotros mismos. Por dudas, nos vemos esa llamada que literalmente puede cambiar nuestras vidas o no mandamos ese mensaje de texto tan importante. Nunca, nunca dudes de tus capacidades y fortalezas. Nadie tiene más poder que tu propia mente. Si crees que no podrás, no podrás, no lo vas a hacer. Si crees que sí puedes, lograrás todo, absolutamente todo lo que te propongas. La mente es muy poderosa, así que no dudes de ti misma. Un enemigo maldito de la confianza y la seguridad propia es la pereza. Cuando estamos en la casa sin hacer nada, aburridas, lamentándonos, ¿qué va a pasar? Vamos a traer dudas y malos pensamientos. Cuando estamos ocupadas, siendo productivas y echando pa'lante, vamos a traer cosas buenas solamente. Así que no te sientes en tu casa sin hacer nada. Deseando que las cosas fueran mejor, deseando ser más seguras, tener mejor autoestima, mejor trabajo. Párese de esa cama y a ser productivas. Hay personas que le tienen un miedo terrible al fracaso y por miedo no hacen nada. Se sienten como que estancadas, pero no hacen nada al respecto. Yo siempre digo que si no fracasas es porque no lo has intentado lo suficiente. Y si lo has intentado, es totalmente normal que no todo en la vida te salga perfecto. Entonces, tómate los fracasos como parte del camino hacia el éxito. Lo importante es la perseverancia. Nunca te des por vencida porque como dice la frase, el que persevera triunfa. Espero que esos consejos les ayuden a desarrollar esa confianza y seguridad que todas, todas, todas necesitamos. Si tienen alguna pregunta, escríbanme por Instagram. Y si no están suscritas al canal, les invito a que lo hagan. Denle manitos arriba a este video y compartan. Déjenme saber en los comentarios qué otras cosas ustedes hacen que les ayudan a ser chicas más seguras. Déjenme saber, ¿ok? Un besote. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!